La verdad que todo el país pendiente de ustedes acaba de llegar Saldarriaga a Marco y contento, ¿no? Sí, ya por fin ya terminamos, estamos muy contentos que terminamos los cuatro. Se cumplió el objetivo que era terminar, no importaba tanto las posiciones y no aprender que era el Dakar y ya se quiere empezar a buscar los patrocinadores para el próximo año. Es así, patrocinadores, pero la unión es lo más importante, aquí está la bandera de Colombia. ¿Qué sentiste en llegar? Porque te estaban esperando tus compañeros. No hay palabras, es un esfuerzo de tantos días acá y tantos antes de poder llegar, que uno pasar ya esta puertecita es un sueño. ¡Felices, Colombia! Aclaremos, Juanes Echeverry, que no lo habíamos presentado, pero Manu. Sí, porque bueno, para usted ha sido un trabajo en equipo espectacular, ¿no es cierto, Mateo? Sí, eso, evidentemente hay que ser equipo con todo el mundo. La gente que no encuentra en el camino y ayudarles, ellos le ayudan a uno. Entre los colombianos, evidentemente sí nos ayudamos muchísimo y ayudarnos a encontrar la ruta, el camino, por donde es que hay que voltear. Y por último, Chilo, nos vimos varias veces en los finales, Chilo. Y bueno, en este momento, el soñado de estar los cuatro juntos pasando la meta. Bueno, por fin el sueño cumplido. Gracias a Fox, porque nos motivó todos estos años, cada año, a ver el Dakar. Y eso nos ayudó a estar acá. ¿Por culpa de quién? De Fox, estamos acá. Gracias a todos y, de verdad, estoy muy, muy, muy alegre porque luché muchísimo para estar acá y he cumplido mi meta. Bueno, ¿cómo es el apoyo que dicen en Colombia? Le dijeron, hagan un, se levantaron la bandera y gritaron, ¿cómo se llama eso? Una porra, ¿qué? Una porra, no sé. Bueno, vamos. ¡Oh, Colombia! Bueno, vamos, Alina. Estoy con Luciano Gavilleri, llegaste.